Transforma las heridas de tu infancia capítulo coma 4 Abandono. El abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Abandonamos a un niño, a un anciano, a un enfermo, pero no abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura, casa y estabilidad, y permanecen ausentes en este proceso fundamental en un niño, lo, abandonan. Un niño necesita padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Elegir ser padre es dar todo, alimentar y formar a un ser que estará desprovisto y será formado en lo que como padre puedas dar. En muchos casos, el tema de la paternidad es inconsciente, solemos reproducirnos como animalitos, con poca conciencia real de la responsabilidad de educar y formar a un nuevo ser. Lo, hacernos por instinto, porque es lo que toca, por la pareja y por muchas razones lejanas a sentirnos listos para dar, amar, enseñar, acompañar a un nuevo ser. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y, desprotección. Abandonamos cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto. Abandonamos cuando somos padres niños, no damos protección ni estructura a los pequeños. Abandonamos cuando no les damos tiempo para jugar, acariciar, mirarlos a los ojos y hablar su lenguaje. Abandonamos cuando no les ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como, quieran. Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y debemos darles afecto, sentido de pertenencia y estructura emocional para crecer aptos para la vida. Muchos crecimos con padres bien intencionados, pero ignorantes de lo que necesitamos. Esto puede generar un dolor de abandono en nosotros e incapacitarnos para crecer y alcanzar la autonomía. Personalidad herida de abandono. Un adulto que, vivió en el abandono crece físicamente pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada triste, desprotegido e incapaz de hacerse cargo de sí. El niño se quedó atrapado en su cuerpo de adulto, con todas las necesidades inconclusas. Hoy se ve claramente en su, mirada, en sus sentimientos de tristeza y en su visión de víctima de la vida. La persona que tiene herida de abandono considera que los demás no la quieren, padece el síndrome del malquerido, en el que todo es interpretado y traducido desde la óptica de ese niño solo, que no fue valorado ni importante para sus padres. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de, apego y dependencia, siente que debe complacer, ser lo que esperan los otros, no decir lo que piensa, ni poner límites, hace todo menos caer en el riesgo de ser abandonado de nuevo. Tiene dificultades para sentirse cómodo con la autoridad. Las personas que representan una autoridad como jefe, líder, sacerdote, etc., lo hacen temeroso, con dificultad para relacionarse como adulto. Suele, depender mucho de sus relaciones. No sabe cerrar ciclos. Terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario que vive como niño, no como adulto. Son experiencias de mucho dolor porque pierde toda la fuerza y depende profundamente de sus apegos. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasa por periodos de muchísimo dolor, no sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadirlos, finales antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro. Las personas que sienten abandono tienen problemas de pérdida de identidad, se acoplan al otro, son lo que el otro espera, se fusionan con sus hábitos, gustos y ambientes. Así, toda su identidad está en relación con el otro, y cuando eso ya no, funciona, no pueden poner punto final y retirarse dignamente. Hay tanto en juego, que no saben quiénes son ni cómo vivir la vida sin el otro del cual son parte. Muchas personas con esta herida se victimizan, es algo muy adictivo, el drama de sufrir, llorar por amor, sentirse abandonado y triste. Creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudar, dar y proteger. Demandar y después enojarse con la vida porque continúan abandonados. Es un drama muy adictivo, siempre buscarás sentirte así, ese es tu derecho, tu vicio, tu necesitado punto salir de la posición de víctima es de las tareas más difíciles para sanar, porque la persona víctima creó supuestos derechos sobre los otros, sus hijos y la vida. Todos tienen una deuda. La falta de estructura es otro de los grandes retos de, esta herida. Una persona que no tuvo límites, disciplina, deberes y obligaciones, fue abandonada. Entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y autoridad que, cuando crezca, le permita respetar a la autoridad y, a veces, ser su propia autoridad. Los padres niños suelen no tener autoridad o una autoridad muy rígida. En términos de crecimiento, es mejor, tener un padre con autoridad rígida, porque la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas y cumplirlas, permanecer, perseverar. El problema de este tipo de autoridad es la procedencia de un padre niño injusto. Lo mejor de todo esto es la autoridad desde el adulto, y con amor. Esa es la combinación perfecta en la educación. También hay padres que, no dan estructuras, o sea, que no imponen horarios para nada, que permiten hacer lo que sea porque no hay consecuencias ni deberes, con padres así, puedes hacer o no la tarea, limpiar o no, comer cuando quieras, lavarte los dientes o no. Hablamos de papás ausentes en su autoridad y estructura. Muchos padres que trabajan y no se hacen cargo de la disciplina de sus hijos crean pequeños los padres incapacitados, para la vida, crecen sin respeto por la autoridad y sin capacidad de sostener metas y disciplinas. Siempre están a expensas del dinero de papá, sintiendo que lo merecen todo, pero no tienen la capacidad y la estructura. Crecen con todo resuelto y, al final, están abandonados. Hay dolor y ausencia. Un padre que disciplina nos dice que nos ama. Es otro lenguaje del amor. Un padre así está al, pendiente de nosotros, se toma el tiempo para hablar e imponer consecuencias, da seguimiento y te asegura que la actitud cambia. Es cierto que educa requiere tiempo y energía. Muchos jóvenes encubren su soledad con indisciplinas, fiestas y poco compromiso. Todo lo que crece requiere disciplina, ser autoridad de mi, expresada en cumplir metas, pararse temprano, ponerse límites, hacer una dieta, etc. Podemos ser buenos iniciando cosas, pero después la estructura desarrollada no se sostiene. Esto se podrá mejorar, crecer en ti, en la medida en que logres vencerte y respetes tus límites y disciplinas. Así, serás una persona cumplida y capaz de responder por tus retos y propósitos. Esto es un proceso de maduración que lleva su tiempo y requiere atención. A veces, tener un jefe, un coach, o hasta una pareja disciplinada es muy bueno cuando buscas aprender e integrar esa parte que puede crecer en ti. He observado que algunas personas con la experiencia de abandono, en ciertas áreas de su vida son muy disciplinadas, ordenadas y autoexigentes. Esto se debe a que ante la ausencia de autoridad y estructura, la decisión de su niño interior para tener orden y seguridad fue ser su propia, autoridad. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta y adoptaron una personalidad de injusticia y no de abandono. Más adelante describiré la personalidad de injusticia, por si te sientes identificado con la herida de abandono. Recuerda que es una actitud autoexigente y rígida, que puede ser tu forma de salir y adaptarte a tu realidad. El abandono es una herida muy común, sobre todo en la cultura mexicana, donde no hay autoridad. Los padres suelen ser proveedores o estar presentes, pero desde una posición femenina, y no desde una sana autoridad que nos proporcione una estructura amorosa. Esto queda muy claro en el poco orden y respeto por los límites y las estructuras, así como en la poca capacidad de disciplina. Las heridas también son experiencias colectivas que las, culturas vivimos. Los padres son la autoridad, cada uno con su energía. Sanar el abandono implicaría levantarnos de una posición de víctima y dejar de culpar a los gobernantes por lo que no somos. Crecer y ser adultos capaces de comprometerse y ser responsables con lo que generamos, saliendo de posiciones infantiles. Personalidad de abandono características físicas nunca son literales ni, corresponden a un manual. Por cada herida hay un típico patrón físico, pero para cada persona es diferente en la medida que sea más ella. El cuerpo cambia de manera lenta, pero cuando hacernos cambios internos muy fuertes, el físico se adapta a ese cambio. Todos expresamos lo que somos física, emocional y mentalmente. Cuando nos expresamos desde la personalidad herida, la mayor parte del tiempo, se da una máscara más arraigada en nosotros la cable, nuestro físico será más parecido a las características físicas del patrón de dolor. La persona con herida de abandono lo expresa físicamente con un cuerpo flácido y sin tono muscular. La falta de estructura también se manifiesta a nivel físico con hembros y pechos caídos, o pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y seguridad, ojos, tristes como un niño que pide protección, semblante desprotegido. Es un físico abandonado y con poca fuerza. Emocional es la tristeza es la emoción más frecuente. El síndrome del mal querido lo hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida que no le dio lo que a todos los demás. Es una persona enojada por ese sentimiento de deuda, por ese supuesto derecho de que la vida le debe porque nunca, tuvo lo que necesitaba, fue abandonado. Eso lo hace colérico e irascible, una persona que reacciona con actitudes fuera de control, como los cielos frecuentes, los berrinches o modos de ver la vida como problema muy complicado e irresoluble. Es manipuladora y experta en hacer sentir a los otros responsables de ella. Suele pasar facturas inconscientes por todo lo que hace, generando deudas en las personas a su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo, más posible porque también así controla. Creencias le cuesta mucho ver su responsabilidad y la realidad es como adulto. Cree que todos son responsables menos él, que la vida le debe amor, protección y le debe pagar. Necesita a otros para sobrevivir y no logra nada. Piensa que las cosas son difíciles de cambiar y debe aguantar aunque ya esté harto. Cree que debe mutilarse para ser amado porque, todos lo van a abandonar, que no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la identidad y fusionarse con el ser amado. Tareas de desarrollo inconclusas Elisa es madre soltera, en una relación con un hombre casado quedó embarazada y la abandonó. Es la misma historia de Elisa, su papá abandonó a su madre cuando ella tenía tres años. Para ella la presencia masculina no existe y hoy cría a, su hija. Es una mujer que trabaja mucho para sacar a su hija adelante, pero no está con ella pues trabaja todo el día, su madre se hace cargo de su hija. Pasa los días quejándose por dinero, por los hombres casi siempre casados, con la vida tan dura que le tocó vivir. Elisa no se da cuenta de que todas las elecciones construyen la realidad que vive, desde hombres casados, hasta la autoestima y, respeto por ella, que hoy transmite a su hija, hablándole mal de los hombres y quejándose de ser usada y abandonada por ellos. Elisa reproduce las tareas inconclusas con sus padres, lo que aprendió de sí. El derecho a ser importante, protegida, respetada, sentirse confiada en crecer y tener lo que ella necesita, acompañada y respaldada. Las creencias aprendidas de falta de protección, presencia, amorosa y cuidados, hacen que veamos el mundo sin esos nutrientes. Ella los anhela y los desea más que nada en este mundo, pero no están dentro de ella, se siente una persona menos valiosa que las demás por ser hija de un alcohólico y por todas las carencias de su infancia. Ella no se siente orgullosa de sí. Está deprimida por la vida que le tocó, sin darse cuenta de que todo lo eligió. La primera, que se abandona es Elisa, abandona a su hija perdiendo la oportunidad de darle una vida diferente y sanar a su propia niña interior por medio de su hija. Elisa se abandona cuando permite que la usen y no pone límites de respeto con los hombres. Elisa se abandona cuando no va al médico. No se da espacios, no cuida su salud, vive en un abandono crónico y así le enseña a su hija que la vida se, padece, que ella la sustituirá en la carrera de la vida. Como haría Elisa para dejar de ser gobernada por la personalidad herida. Lo que le fue negado el derecho a ser valiosa, a sentirse segura y protegida por un adulto, a crecer con confianza de que si se cae, ahí estará papá para levantarla, a respetar sus necesidades, a separarse con la confianza de que tendrá respaldo. También le fue negado, el derecho a una presencia adulta que le dé límites, estructura, confianza y afecto para crecer, sabiéndose valiosa y capaz para la vida. Elisa puede salir de ese círculo donde parece estar atrapada, en la medida en que se mire, en que se perdone por reproducir los lazos de dolor y lo que ha hecho para ser amada. Elisa necesita creer que es capaz de cambiar su realidad y mirar sus necesidades, aprendiendo a llenarlas con respeto y conciencia. En la medida que deje de abandonarse como lo hicieron sus padres, se mandará un mensaje muy distinto. Necesita reestablecer al padre perdido, ausente que le negó la posibilidad de límites, estructura y responsabilidad. Es fundamental poner a ella y a los otros límites de respeto. Restablecer al padre perdido es darse protección, compromiso, respeto, por sus necesidades, acompañamiento en sus proyectos. Las palabras clave para Elisa es darse el derecho a ser valiosa y comprometerse consigo, responsabilizándose de las realidades que construye. Esa es la mayor tarea de desarrollo para equilibrar la personalidad abandonada y no abandonarse a ella misma. Permiso sanador, permiso a crecer y dejar de ser niña arroba el intento desesperado de encontrar el, amor, de que llegue a tu vida esa persona que no te abandonará y se comprometa, no resolverá el problema de fondo. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos construimos la realidad. Una persona que piensa que es poco valiosa, que no merece ser querida y se rechaza, aunque llegue alguien que la ame, ella tendrá actitudes negativas que enseñarán al otro como debe ser tratada, en la dinámica de todos los días transmite ese poco respeto a ella y esa falta de compromiso con su bienestar hasta que el otro termina viéndola como ella se ve. Nosotros enseñamos a las personas que nos rodean como tratarnos, con los límites, la comunicación, la manera en que nos respetamos y respetamos a los otros. No tenemos como recibir lo que no está en nosotros. Por eso la sabia y triada, frase, para que te amen, ámate primero tú, es una verdad que no entendemos a fondo. Comprometete contigo para dejar de aplicarte este veneno y tu forma de vibrar energéticamente cambiará atrayendo mejores realidades. Punto veneno y antídoto para sanar la herida y el veneno en la herida de abandono es, olvidar tus necesidades e ignorar el valor por ti. Tener relaciones de dependencia. Sentirte una niña, incapacitada para la vida. Sentirte una víctima de las circunstancias. Cuando abandonas tus sueños. Cuando permites abandono y abuso. Decir y no hacer, aferrarte a la incongruencia. El veneno de la personalidad son esos hábitos que refuerzan la posición de dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil, dejar de elegir lo que hicimos tantos años es un, proceso de paciencia y amor propio. Todas las victorias cotidianas son antídotos para el veneno. Hay que aprender a reconocernos y festejarnos, aunque al día siguiente vuelvas a inyectarte el veneno. El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. Antídoto, inyecciones efectivas a mi personalidad herida, compromiso con lo que siento, digo y necesito responder con adultez y responsabilidad, esforzarme por terminar lo que empiezo a tener disciplinas que respeto no ser tan autocomplaciente ver lo bueno en mi, en los otros y en la vida bajarle a la queja, dejar de creer que todo está mal el antídoto es sentirte el barra la mejor madre padre para ti, desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte. Seguimos con el capítulo 5. Humillación. Esta herida está muy relacionada, con la vergüenza de la familia en que vivimos. Es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy persona poco digna, que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son el color de piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad en las familias, los secretos, que no se expresan de la familia, como el hermano gay, la hermana que se droga, la tía que se suicidó, las peleas de nuestros padres, las deudas, en fin, todos esos secretos conforman una personalidad que te hace sentir inadecuada, no digna, que algo está mal en tu ser. Esta manera de verse se copia casi siempre de la madre. Ella transmite la vergüenza por lo que somos. O se vive así por la incapacidad de expresar lo que sientes respecto a una realidad familiar humillante. Como dije, puede estar presente en el sistema familiar, en la madre, pero también de modo personal. Quizás sea una herida que no tenga el sistema, o por alguna experiencia de abuso sexual, algo típico en esta herida. El silencio en torno a la experiencia de abuso y la vergüenza que genera en la víctima provoca en una, herida a nivel individual y no de sistema. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto de la realidad que vivimos, genera vergüenza, porque lo hacernos todos, o la mayoría de los familiares, o porque lo mantenemos en secreto, sintiéndonos poco dignos. El silencio es el peor de los venenos, siempre va envuelto en dolor, enojo, tristeza, y se queda atrapado en el cuerpo y la mente, como cuando comes algo descompuesto, de inmediato debe ser expulsado. El problema es que el secreto está alojado en la psique y nosotros debemos darle salida. Al no encontrar cómo sacarlo, elaboramos conductas compulsivas que nos hacen sentir alivio o nos dan protección ante esto que tragamos y sabemos desahogar. Recuerdo el caso de una paciente que padeció abuso sexual de su abuelo. Ella vivía con, sus abuelos y él por las noches se acostaba en su cama, acariciaba sus genitales y sus pechos. A la mañana siguiente no podía ver a los ojos a su abuela, sentía que era responsable, desde a la ella, la que la cuidaba y alimentaba, como si fuera su madre. Esa situación duró muchos años. La enorme vergüenza creció reflejándose en su cuerpo obeso, que no cambió hasta que sacó del alma este dolor. El, trabajo de psicoterapia le ayudó a expresar su ira, su enojo, su vergüenza. De manera paulatina, su obesidad se convirtió en sobrepeso, hasta dejar los hábitos que encubrían su vergüenza. Toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo un psicoterapeuta. Cuando curamos el dolor de la herida, hay que desaprender los malos hábitos que encubrían ese dolor. Al sacarlo es mucho más fácil cambiarlos, hábitos porque ya no encubren dolor, solo quedan como cascarones que requieren tiempo y energía para cambiar, pero no son defensas vivas, lucha constante entre las fantasías de despotección y la necesidad de cambio. El silencio siempre consume energía, la vergüenza siempre debe ser encubierta. Personalidad herida de humillación la persona que la desarrolla, por un lado siempre encubre algo y, por, el otro, se siente una mala persona, por lo que oculta. Tiene una personalidad complaciente, generosa y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y familiares. Resuelve problemas, escucha a los demás, pone su atención en todo lo que los demás necesitan y es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque esto le genere un conflicto de valores, de tiempo, dinero y esfuerzo, para ella. No nos confundamos, él o ella no es la madre Teresa de Calcuta, en realidad es una persona con actitudes compulsivas de complacencia para ocultar el sentimiento de falta de valor de sí o la vergüenza de ser ella. Es el pago para ser aceptada por todos, porque ella se rechaza. Además, las acciones que realiza por los otros siempre esperan una recompensa que tiene que ver con hacer lo que, quiere, seas lo que espera. Vive en un estrés constante por resolver, cuidar y cargar los problemas de todos, a la manera de una ambulancia. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pidan, buscará cómo resolverlo. De manera automática, su mente, como cazadora de problemas, no se cuestiona sino que centra toda su atención en los otros, está dispuesta a resolver y así ganar a precio. La, codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Sufre un abandono muy significativo, por lo que desarrolla una herida conjunta que es la de abandono. La persona que tiene la herida de humillación también presenta la de abandono por el sentimiento de poca valía personal por la humillación. Otro aspecto de esta personalidad es el desarrollo de hábitos masoquistas. En esta, incapacidad de mirarse y cuidarse, se desconecta de sus necesidades y encuentra una forma de infligirse un dolor que le da cierto placer. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables, tendemos hacia la actitud de hacernos pagar. Es un rechazo hacia uno que hace sentir placer al castigarnos y creer que lo merecernos por ser una persona indigna. Pienso en los curas que, al sentirse indignos, se daban latigazos para castigarse. Al estilo de estos curas, la persona enferma de humillación se castiga y encuentra, como todo masoquista, dolor en el placer. El autocastigo puede estar detrás de hábitos como fumar, aguantarse para tomar agua para hacer pipí, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de otro, comer como desesperado, tener sexo, doloroso, ser el payasito de la fiesta, en fin, ¿dónde está tu autocastigo? La relación con su madre suele ser de atadura y poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer, cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite su información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos. Define poco valiosos a sus hijos, siente vergüenza por ellos. Esa información llega a ellos, quienes, inevitablemente, se enfermarán de vergüenza. Pueden encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros y controlados unos por otros, sintiéndose poco dignos, como su madre los veía desde su vergüenza. Recuerda que la personalidad herida se forma cuando las realidades dolorosas están, presentes de modo constante hasta que se asientan. Si alguna vez te sentiste muy avergonzado quizás instale una memoria de vergüenza, sin que esto afecte por completo tu personalidad. La sexualidad es un área de prejuicios y puede llevar al masoquismo, a vivir el sexo como algo malo, sucio o vergonzante. También puede hacerte sentir culpable por sentir placer, por ser acariciado, muchas personas, con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio, el abuso. La herida de humillación características físicas un cuerpo graso, sobrepeso en vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete, con partes flacidas y caídas. La cara redonda y la mirada de niño. Cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor de espalda por el peso, que cargan. Recuerda que las características físicas suelen cambiar según que tanto vivas desde la personalidad herida y que tan fuerte seas en tu día a día. No obstante, todo se expresa en tu cuerpo. Emocionales se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de sí y de su felicidad, hay una vergüenza de ser quien es muy profunda, esto le genera una, deuda con los demás, lo que no le permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad. Cuando te mueves desde la culpa, también hay mucho enojo, necesidad de castigarte o sacrificarte. Vives hábitos autorrestrictivos, por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar, para darte el gusto de algo, para hacer lo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien las, necesita. Experimentas mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres, a las que atraes de manera inconsciente, como una forma de control. Odias el control, pero al final lo propicias por falta de límites, actitudes pasivas y relación no resuelta con la madre, quien también te controlaba. Creencias el complejo de, ambulancia está muy presente en esta persona. Debe tener un gran cuidado si se dedica a actividades de altruismo porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarse de ella. Mientras más grande sea tu herida, más vives con el niño a flor de piel. Cuando vives así, se nota mucho en tu mirada, presentas un semblante de soledad y anhelo de afecto. En esta herida, el niño se ve en su constante, sentimiento de vergüenza de ella o de los suyos. Por ejemplo, siente vergüenza por sus hermanos, pues piensa que son menos valiosos. He observado a muchas personas con herida de humillación oculta bajo una máscara de herida de injusticia, que ya mencionaré. No coinciden en muchas características físicas, de hecho, no comparten prácticamente nada físico, pero sin muchas actitudes de culpa, autocontrol, poca libertad y problemas de control con la madre. Recuerdo a una paciente con una clara herida de injusticia física, pero en todo lo que me platicaba su falta de libertad, la culpa con sus hijos, la posición de ambulancia con el padre desempleado de sus hijos, su posición de mediadora con sus amigas, la relación con su jefa controladora, etc. Había una expresión de la herida de, humillación e injusticia oculta. O sea, físicamente presentaba herida de injusticia e internamente de humillación. Las creencias detrás de estas actitudes son, no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo misma. Puedo ser valiosa en todo lo que hago pero no lo permito. Mis necesidades no son importantes. No merezco ser respetada. Tareas de desarrollo inconclusas Claudia creció con su madre. Su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas actuaban como sus mamás pero su mamá no, en términos de educación y como proveedora, más bien era como su hermana y su madre su abuela, pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre y, por momentos, no se lo permitía. Todo era muy confuso para Claudia porque, por un lado, todos educaban, todos eran padres, pero, a la vez, nadie estaba realmente comprometido. Claudia tenía una abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras, arriba de 30 años, dependientes económicamente y enojadas unas con otras. Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema, sobrepeso, pasividad, control, victimismo, culpa, vergüenza. Ella jugaba con sus amigos, el papel de rescatadora. Tenía un amigo del que estaba enamorada y él solo la explotaba, le pedía dinero y favores, y la usaba para cualquier cosa que necesitara. Ella tenía la eterna fantasía de que él algún día se enamoraría de ella con todo lo que hacía, como lo cuidaba, lo escuchaba, etc. Al final, resultó una historia conocida para Claudia, pues ya había vivido muchas relaciones de ese, tipo con hombres que la usaban y al final la abandonaban. Con ello repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre, por el otro. ¿Cómo podría Claudia sanar la humillación y empezar a ser ella? Le fue negado el derecho a tener un padre y una madre que se hicieran cargo de ella, que se comprometieran con su educación, le fue negado el derecho a sentirse importante, tener un lugar dentro de la familia, vivir con orden y estructura de hogar. Claudia reidó la vergüenza de la abuela que le transmitió a sus hijas y, a la vez, aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen, están ausentes y donde las necesidades de afecto nunca se llenan. Esa es una vergüenza del sistema. La abuela estaba muy enojada con, los hombres, ya que había sido abusada sexualmente por su abuelo, en su infancia, y abandonada por su padre. Nunca se sintió valiosa, respetada y por tanto odiaba a los hombres. Se casó con un hombre siempre ausente y frágil que murió joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas. Esto era transmitido a todas, parecía que no había hombres para los que fueran valiosas. A Claudia le fue negado, lo mismo de lo que carecía todo su sistema, ausencia de padre, madre sin derecho a ser amada, cuidada, respetada, y con un sentimiento de autoestima casi nulo. La palabra clave para Claudia es conciencia de su valor, compromiso y respeto de ella para ella, con lo que ella necesita, siente y piensa. Todo nace de un sentimiento de vergüenza, un modo de sentirse inadecuada y carente de valor. Al, desarrollar esa relación consigo, que la haga ser consciente de sus necesidades, comprometerse con ellas y transmitir límites y respeto en la relación con los demás, se da el derecho que le fue negado y para toda su familia no existe. Permiso sanador, permiso para ser libre cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de, los demás. La primera forma de respeto es contigo y, después con los demás. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto y sana pertenencia, y nos traten con respeto. Sanamos también en cuanto a relaciones, pero primero en lo individual. Cuando iniciamos con nosotros, nos capacitamos para recibir, cuando no lo hacemos, crecemos de capacidad para retener lo que otros nos ofrecen. Cuando, establecemos alianzas con el sistema familiar, salir de esos hábitos es un reto mucho más fuerte. Es muy importante tener paciencia, salir de la posición de víctima y construir poco a poco, en la relación contigo y el trato con los demás, el respeto y el valor. No tengas miedo a no pertenecer a tu sistema. Salir del patrón a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos pero hazlo por ti, por todo tu sistema, porque en la medida que salgas de ese patrón, cambiarás los modelos de todos los que vienen detrás de ti. Veneno y antídoto para sanar la herida al veneno de tu personalidad es, ignorar tus necesidades hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti no poner límites y permitir abuso sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites ayudar a los demás a costa de ti criticarte, humillarte y compararte estar atrapado en tus actividades tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar el antídoto de tu personalidad, generar espacios para disfrutar en libertad aprender a escuchar y respetar tu cuerpo ir al doctor, cuidar tu salud enfocar lo valioso de ti y sentir orgullo por esto ponerte límites y a los otros crear relaciones adultas en libertad, en todas las heridas, lo negado es el afecto, la pertenencia, el compromiso, la seguridad. todas las heridas son hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y el amor. las tareas de desarrollo son tareas de amor y compromiso contigo. cada una de las heridas genera distintos comportamientos ante el desamor y tiene tareas de desarrollo diferentes, aunque el objetivo sea construir ese afecto, identidad y pertenencia que tanto te faltó para desarrollar autoestima. al final estoy convencida de que todo es evolución. Heráclito afirmó que el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. el conflicto de vencer lo conocido, sanar las heridas, librar una batalla con nuestros miedos, ese conflicto que para nadie es fácil, será la base de la existencia. al sanar las heridas no, reparamos un error, somos partícipes de la evolución, del movimiento y del crecimiento común a todos, aunque no todos estemos enterados. todo es perfecto si lleva el objetivo de crecer, aprender y evolucionar. nuestros padres dieron lo que tenían. en esta herida, algo muy importante es aprender a ganar el orgullo familiar, cuando te avergüenza tu madre, padre o familia en general, no hay, posibilidad de sanar. una tarea de desarrollo del sistema es dejar de crear vergüenza y trabajar para recuperar la herencia positiva. siempre hay esfuerzos que no se contemplan ni se valoran en todos los integrantes del sistema. uno no puede curarlos pero si curarse así, con ello, abrir otro.